Para la mayoría de nosotros, tener agua es tan fácil como abrir una canilla. Sin embargo, existen pequeñas localidades en el interior del Uruguay que aún no cuentan con ese servicio. Desde el año 2005, OCE lidera un grupo de organismos estatales en un plan que acerca agua potable a estas poblaciones. En Uruguay, OCE brinda un servicio que atiende alrededor del 98% de la población uruguaya nucleada. Sin embargo, hay una población rural dispersa, muy vulnerable desde el punto de vista socioeconómico y sanitario, que se abastece del agua que proviene de arroyos y cachimbas o del agua de lluvia que escurre desde los techos. Yo les puedo contar que iba a una canterilla como a dos kilómetros a buscar agua. Yo tenía que caminar, yo qué sé, como 20 o 30 cuadras. Comprábamos agua en el almacén. Antes era imponente el trabajo que pasábamos, no teníamos agua. Íbamos lejísimos a buscar agua para tomar de las cañadas. Todo contaminado y todas las aguas, era el agua que teníamos. Acá llegamos a pasar hasta tres días sin agua porque esperábamos que nos la trajeran de melo. Y muchas veces es bravo cuando un chiquilín te pide agua y no tenés para darle. Digo, un agua que esté en condiciones. Para resolver esta situación, se instrumentó un programa de abastecimiento de agua potable que permita a las escuelas y caceríos rurales aledaños contar con el preciado recurso en igual cantidad y calidad que en el resto del país. Lo que se intenta es llegar a aquellos lugares que están más alejados. Son caceríos, lugares de una situación socioeconómica baja, la gente más olvidada. Y OCE lo que ha pretendido es poder seguir extendiendo la cobertura de agua potable. Y este proyecto de escuelas rurales y pequeñas localidades viene un poco a continuar la posibilidad de aumentar esa cobertura. Es un programa que es un puzle de distintas interacciones, de distintas gestiones, de distintas coordinaciones que tiene un plazo de terminación al 2014 y que estamos llevando a cabo desde el año 2009. Los vecinos estaban muy contentos, lucharon muchísimo, mucho tiempo por esta llegada. Tuvo un cambio radical, tanto en lo personal y en lo colectivo de la zona. Anteriormente a tener el pozo en la escuela, ellos debían traer el agua desde la ruta, que son aproximadamente un kilómetro, todos los días. Y el agua para la limpieza del local escolar la acercaba a la junta local y la colocaba en tarrinas en el predio de la escuela. La ventaja que yo veo de este cambio, de tener el pozo en la zona y de tener el agua en la propia escuela, es todo lo que implica mejorar la higiene y la calidad de vida de la gente y de los niños. Tenemos la ventaja de contar con agua, abrir la canilla y decir tenemos agua potable. Este programa permitirá a nuestro país alcanzar uno de los objetivos de desarrollo del milenio. Además, se cumplirá con el compromiso asumido por la Reforma Constitucional de 2004, que consagra el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental. Aumentar en un 50% eran los objetivos para el 2015. De lo que nos falta de cobertura, o se lo va a cubrir, en ese 98% que planteábamos, este programa de pequeñas localidades rurales y escuelas rurales, llegaríamos a cubrir prácticamente un 1% más. Con esto estaríamos superando el 99% de cobertura de agua potable. Al finalizar el programa, OSE suministrará agua potable a 355 nuevos servicios, ubicados en escuelas y pequeñas localidades rurales dispersas en el interior del país. Esto representa más que duplicar los servicios de OSE, que actualmente son unos 312. De esta forma, se va a satisfacer las necesidades de un poco más de 20.000 personas, unos 6.000 hogares de los estratos de la población más pobres y aislados.